Saco, lo pán y voy comiendo, cuando paso por tu puerta. Saco, lo pán y voy comiendo, pa' que no digan los mares que deberes me mantengo. Saco, lo pán y voy. No levantes tanto el vuelo, pa' la mica, pa' la mica. No levantes tanto el vuelo, pa' la mica. No levantes tanto el vuelo, pa' la mica. No levantes tanto el vuelo, pa' la mica. Pa' la mica, pa' la mica. No levantes tanto el vuelo, 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 pa' la mica. ¡Gracias!